El Pleno de la Diputación de Alicante finalmente ha aprobado por unanimidad el Bono Consumo Navideño, que se anunció días atrás. Este volverá a poner a disposición de todos los ayuntamientos de la provincia 9 millones de euros con el objetivo de apoyar al sector del comercio y la industria y reducir el coste de la cesta de la compra para el consumidor. Esta nueva edición surge del gran éxito que tuvo el pasado año, así con el objetivo de facilitar el desarrollo de la campaña. Los ayuntamientos podrán solicitar el anticipo del 100% de la subvención y tendrán de plazo hasta el 28 de febrero de 2023 para justificar las ayudas. Me parece perfecto porque se agotó, por lo menos en donde yo vivo se agotó. Entonces, si lo van a hacer a nivel provincial, me parece muy bien. Estaré ahora más atenta para ver si llego a tiempo. Lo han puesto para las fechas navideñas, ¿le parece una buena idea? Ay, claro que sí, súper bien. Muy bien, muy bien. Estoy prendo. Porque se consume más en Navidad. Claro, porque me parece muy bien. No lo solicitamos porque no lo sabíamos. Yo lo escuché por la radio, que había sido un éxito y que probablemente lo volvían a hacer para Navidad. No sé, sí que tengo una compañera que lo hizo y estaba contentísima. Sí, claro. ¿En Navidad con tantos...? Con tantos gastos y si las cosas cuestan la mitad, es mucho dinero, no es muy poquito, es bastante. Sí, es la mitad. ¿Cree que es una buena idea esta solicitativa? Sí, es buena idea para el comerciante pequeño, porque las grandes superficies ya ganan bastante. Y creo que es lo más acertado que está haciendo Alicante. Ah, muy bien. ¿Lo solicitará? Si está en el pueblo, sí. Claro. ¿Lo volverá a subir? Hombre, claro. Todo lo que sea ahorrarse un poquito, hay que hacerlo. ¿Le parece una buena iniciativa esta? Que empiecen a hacer cositas, sí. Que estamos muy apurados. Muy parados y está muy mal el comercio. Muy mal. Y el comercio trae también los puestos de trabajo de las fábricas, porque hay muchísimas fábricas con una crisis tremenda. A ver si así se puede ir solucionando poquito a poco todo. ¿Y cree que esta medida ayudará un poquito a los ciudadanos, sobre todo a las Navidades, que el consumo sube y tiene un descuento de un 50%? Claro, claro. Eso está muy bien. Porque la economía está muy jodida. Es una buena iniciativa y más interesante. Y el que sepa aprovechar y pueda aprovecharse, se aproveche. Los interesados podrán acogerse en un plazo de 10 días, aunque por el momento ya se han adherido 117 ayuntamientos. Las características de los bonos serán similares a las de la pasada edición. La campaña dará comienzo el próximo 15 de noviembre y estará vigente hasta el 31 de diciembre.